El herbívoro está adaptado a vivir en áridas condiciones extremas. Durante la sequía, come plantas que para otros animales son tóxicas y aprovecha al máximo su poco contenido de humedad. Reduce también su consumo de alimentos, su movilidad y otras actividades que le generan mayor desgaste energético. Mide un metro de alto, es de color rojizo y por su aspecto simula una mezcla de antílope y ciervo. Hembra y macho presentan cuernos curvos y dirigidos hacia atrás que mudan cada año. Cuando se espanta o siente peligro, muestra un penacho blanco como señal de advertencia. El berrendo transporta en sus pezuñas semillas de plantas que va dejando por el suelo. Su orina y excremento se transforman en abono orgánico, convirtiéndolo así en un cultivador pasivo, cuya función ecológica es vital para el desierto. Este increíble sobreviviente habita en la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO desde el año 2000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!